y me encuentro en esta zona estoy buscando este santuario pero acabo de notar que aquí en donde puse este hay una entrada a una cueva regularmente cuando hay una cueva cerca de donde hay un santuario es porque ahí hay voy a checar si si es así o no pero no veo el santuario por eso es que mi duda es que a lo mejor está dentro de la cueva ya me ha pasado mira por aquí debería estar el santuario y no se ve entonces a ver aquí hay otra cueva mira voy a empezar con esta cueva otra happy landing ¿Qué? Ok, aquí es el santuario. Ok. Como vieron, se entra por más o menos... Bueno, yo entré por aquí. Entré por aquí. Pero supongo que... Sí, era... Era aquí. Sin querer entré por donde era. Vamos a resolverlo. Se llevaron todas mis cosas. Ah, qué lamo. Bueno, así se resuelve este santuario. No olviden darle un like, suscribirse al canal, picarle a la campanita para que no se pierdan más trucos y secretos de Zelda Tears of the Kingdom. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!